Porque Rosario también es una de políticos, recordemos que en Santa Fe el último gobierno de los socialistas sale prácticamente a Rosario, ¿no? Binar, Luce, Bonfatti, iban a seguir saliendo gente de esa universidad de Rosario y de la ciudad de Rosario básicamente para gobernar Santa Fe. En este mismo Rosario tiene la sede de principios de valores. Contame un poquito, contarle a la gente qué es Principios de Valores básicamente. Bueno, Principios de Valores es una organización joven, es una agrupación política que estamos en trámite de hacer un partido político. La actividad que nos aboca en este momento, en el corto plazo, es juntar adhesiones, juntar afiliaciones. Todo esto para, de cara al 2023, poder darle, que es muy importante a la gente, una opción peronista de verdad. Porque nosotros nos encuadramos dentro del Movimiento Nacional Justicialista. Más allá de que ahora estemos trabajando en una herramienta electoral, que no es el Partido Justicialista, sino que es algo paralelo, pues nosotros estamos encuadrados en lo que es el Movimiento Nacional Justicialista. Porque como peronista tenemos una visión movimentista y nos parece que el partido es una herramienta electoral que hoy en día está cooptada por ciertas camarillas, digamos, que se han enquistado en el PJ y está prácticamente cerrado. Claro. Lorenzo, básicamente, cuando te referís a esta cuestión de, hay gente que está enquistada en el PJ, está prácticamente cerrado, como vos lo decías, en los pies. Nosotros vamos a ver una opción peronista. Digo, estamos hablando de, si hemos puesto en el poder hoy en la Argentina, o que se dicen peronistas, no representan los valores de la doctrina peronista y, en este caso, ustedes sí están empezando a transitar ese camino. ¿Y en qué se tienen que diferenciar para que la gente los vaya a reconocer? A mí me parece que, con la verdad, la gente ya encontrás un punto de encuentro. Hay cuestiones que, al menos en las grandes urbes, como es Rosario, son urgentes, tenemos mucha miseria, hay mucha pobreza, falta comida, falta comida, sobra la inseguridad, porque si hay algo que aqueja a nuestra ciudad hoy en día es el problema del narcotráfico, con balaceras diarias, con muertos diarios, es una situación. Es una situación que no parece tener fin, pasan los gobiernos de distinto color político, distintos discursos, distintas personas, el problema sigue igual. El problema es el mismo y cada vez peor. En tanto a lo que nos abocamos nosotros hoy en día, bueno, es llevar la palabra de nuestro conductor, que es Guillermo Moreno, pero también nosotros, en realidad, nuestras reflexiones, porque las reflexiones de Guillermo, por ejemplo, las reflexiones de nuestra agrupación son reflexiones colectivas. Yo nunca me vas a escuchar hablando de mí, ni de reflexiones personales, porque las reflexiones que hacemos en nuestro espacio son totalmente colectivas. Y tenemos en papel, que esto es algo que no tiene ningún partido político, ni ninguna agrupación, al momento tenemos un plan económico peronista. Un plan... A ver, vos tocaste un tema neurálgico, ¿no? Te diría casi tan vital como el aire mismo. Digo, la economía en este país es totalmente vacuoleada, llega a distiembre, todo nos remonta a aquel caótico 20-01, ¿te acuerdas? Lo que fue esa gran revuelta, y hoy en día, con una inflación galopante, los últimos aumentan el combustible, el nuevo llamado del dólar soja, las caritarias en Santa Fe, que no se terminan de cerrar, ¿qué pasa en la calle? No es solamente las caritarias por gente que está representada en el tren, sino que además con él es la calle, la gente de aquí es. No tiene quien los represente, acepto los gobiernos. Sí, lo importante, lo que yo quiero destacar de este plan económico que tengo acá, es que es un plan que aborda el fenómeno de una manera integral, porque lo que vemos justamente la falla de los distintos gobiernos, es una falta de planificación y una falta justamente de abordaje, una falta de integralidad en el abordaje del problema. Lo que vemos es que las medidas, al menos, que tomó este gobierno, son medidas aisladas, son medidas paliativas, no hay ninguna medida en este sentido que integralmente motiva la producción. Nosotros lo que vemos son puras cuestiones financieras de lo que se dice vulgarmente una brujería. Vemos que hay una falta, que se toman medidas aisladas, y que con medidas aisladas no podemos hacer nada, porque el problema de Argentina es muy complejo. Son muchos flancos los que hay que cubrir. Y si vos no tenés un plan, no tenés un esquema, no tenés doctrina, porque lo importante es eso también. Porque si vos tenés doctrina, vas a tener planificación, vas a tener un sistema, vas a tener políticas que sean coordinadas. Cosa que no pasa cuando no tenés doctrina, cuando pensás que planificar no sirve, cuando pensás que es el día a día, cuando pensás que es una sociedad líquida, cuando ves el hoy, no importa el mañana ni el ayer. Cuando es todo el día a día, estar en un país como Argentina y gobernar en un país como la Argentina, requiere de mucha planificación. Escuchame una cosa, estamos hablando de nada más que nada menos de lo que conoces como el Mardis, o en estudiante Rosarino, que es muy linda, además de una fila de este partido que se llama Valores y Principios, los principios y valores que lidera Moreno. Nada tiene que ver con el pensamiento de lo que ha hecho el gobierno en la República Argentina, el Paul Moreno, identificado en su pasado de inmediato con el propio partido gobernante, o con la anista gobernante del partido polinista al día de hoy, estamos hablando del quimedismo, recordemos que Moreno fue uno de los tipos que más sacó la cara en su momento por el quimedismo, ¿no? Sí, Moreno en su momento estuvo ocho años en la Secretaría de Comercio, es el secretario de Comercio que más duró en la historia de nuestro país, pero yo diría que Moreno siempre militó para el peronismo, él cuenta mismo que le decía a Kirchner que a ellos le decían kirchneristas para bajarle el precio. Exacto. Exactamente. Y era parte de un proyecto colectivo, está bien, en ese momento gobernó Néstor Kirchner y la señora Cristina Fernández de Kirchner, pero ellos conducían un proyecto. Hoy en día ese proyecto se vio truncado a partir de esa vuelta que Cristina dijo que no ponía las manos en el fuego por nadie. Uno por sus compañeros siempre tiene que poner las manos en el fuego y más si hay un proyecto que uno piensa que es liberador, es superador. Claro, totalmente, ¿no? Y a este Moreno, que con tanta fuerza defendía en su momento y sacó la cara por el kirchnerismo, me parece que le afectó esa cuestión de que a él o a sus compañeros, básicamente, cuando le tocó la mala, no fueran defendidos desde el jefe de inmediato. Me parece que para ellos viene el león de Moreno que hoy está totalmente desprendido y te diría, sos palido de ese arco del kirchnerismo. Claro. Sí. Digamos que... Vos me estás hablando de Moreno porque no te escuché muy bien. Vos me estás hablando de que Moreno se quiere desprender del kirchnerismo. Sí, Moreno, es como que en las últimas declaraciones y con esta fundación de un partido propio, obviamente que se despega muchísimo de la ideología kirchnerista que se está ejecutando en este momento. A eso me refiero. Ah, sí, sí, totalmente. El hecho acá es que cerraron las internas en el partido justicialista de caras a las elecciones del 2019, modificando el reglamento electoral, de una, digamos, entre gallos y medianoche, como se dice. Se eligió al candidato Avedo, que era un candidato que me parece que a nadie lo convencía. No se dejó elegir a los compañeros de candidato que represente al partido justicialista en la boleta, en las elecciones. Y así desencadenó todo esto, incluso con el hecho de que Alberto Fernández asuma la presidencia del partido justicialista, siendo un socialdemócrata declarado, confeso por él mismo, él confesó ser socialdemócrata, ya te da la pauta de que hay un desorden dentro de lo que era la herramienta partidaria del movimiento nacional, que no tiene, al menos en este momento, en el mediano plazo, no tiene solución. Claro, claro, totalmente. Bueno, vos decías en el comienzo, y esto es importante, porque quiero que hablemos y dejemos un mensaje claro para la gente. Se entra o se está terminando un año de pro-electoral y se va a ingresar de 0 a 1 de enero. Y este partido, Principios y Valores, con 0 en Rosario, viene a empezar a jugar en primera, a jugar con los pateles con ruedas y empezar a hacer una opción para la gente. Nos citamos también que la gente se vaya comunicando y se vaya enterando un poco más y asociando a lo que es el pensamiento de Guillermo Moreno y de toda su gente, entre las cuales está vos, obviamente, para cargar estas expresiones. Así que me encantaría, de alguna manera, vas a estar contándole a la gente cómo se va a mover o qué es lo que necesita hacer para ir asociéndose al partido. Sí. Hoy en día nosotros tenemos los números de contactos todos colgados en nuestras redes, incluso comunicándose a este Instagram nos pueden encontrar fácilmente cualquier día de la semana. estamos abocados completamente a la tarea de juntar adhesiones y afiliaciones para poder conformar el partido político, así en la elección del 2023 tener la posibilidad de tener una lista que se postule. Es muy importante, necesitamos la colaboración de los compañeros de toda la provincia, tanto del sur como del centro y como del norte. Necesitamos la colaboración de cada compañero y de cada persona que se quiera sumar a esta cruzada que tenemos, a esta lucha para poder sacar este país a flote porque somos gente que la verdad que lo único que nos nuclea es el amor a la patria. Claro. Lorenzo, quiero sumarte al compromiso de volver a tener un contacto y para la próxima vos acabás de tocar un tema también interneudático, no es con estos tópicos, pero es con esto de al fin y al cabo lo único que queremos es sacar este país a flote. Nos gustaría que nos pongamos de acuerdo y que dejemos a la gente el compromiso que dentro de un tiempo perentorio obviamente volvamos a encontrar para ya conversar directamente lo que les vino sobre esta idea de refletar a la patria, como vos decís, ¿no? De empezar a desandar y a desilar un poco el pensamiento urbanista en la provincia, ¿qué te parece? Sí, totalmente, ya que tené mi compromiso y el de todo mi espacio, el de todo nuestro espacio, de tener una conversación cuando vos quieras, la verdad que te agradezco mucho por esta oportunidad. un abrazo gigante, nos quedamos en contacto y ahora además el compromiso de mantener una comunicación regular para empezar a desilvanar esta maestra compleja que se viene para el año que viene, pero necesaria, pero empecemos a desandar el camino para ir entendiendo los distintos pensamientos, las distintas futuras interagirte y no te dije con el apoyo de la gente, que van a tener que trabajar mucho, pero con el apoyo de la gente, principios y valores, empieza a ampliar su zona de influencia, sale de Rosario, empieza a expandirse por la provincia de Santa Fe, gloriosa e invencible provincia de Santa Fe, como lo dijo el general Estanilado López y por supuesto ser un partido como opción para las legislativas del próximo año. ¿Qué te parece? Nos volvemos a poner de acuerdo y le contamos a la gente dentro de poco cuándo vamos a tener un nuevo encuentro. Perfecto, estoy a la espera y por los compañeros y por las grandes personas de esta provincia como el Brigadier, vamos a seguir dando la lucha y no vamos a aflojar. Ahí está, Lorenzo Meynardi entonces de Principios y Valores te mando un fuerte abrazo, te deseo un buen fin de semana.